¡Suscríbete al canal! Soy de Ciencias Chaco, Argentina. Soy española. Argentina, de Donado Tuerto, Santa Fe. Soy argentina. De Buenos Aires, Argentina. Soy profesora de inglés. Ingeniero de software. Sociología. Soy programador. Soy científica. Soy técnica en traducción. Estoy en Python desde hace bastante. Porque me pareció muy importante tener la documentación de Python en español y de esta manera poder ayudar a las personas hispanohablantes a introducirse dentro del lenguaje. Una amiga me comentó del proyecto de la traducción. Porque combinaba algo que yo sé hacer. Poder contribuir a que las personas que hablen español tengan acceso a este conocimiento. Tenía la posibilidad de ayudar a romper con barreras idiomáticas. Porque era muy importante que la comunidad de Python de habla hispana tenga la documentación en español. Porque quería colaborar en un proyecto open source. Me di cuenta de que era mucho más que solamente traducir texto. Un grupo humano excelente. Buenísima. Me encontré con personas que son increíbles, que siempre están dispuestas a ayudar. La comunidad de gente es estupenda. Muy contenta de formar parte del proyecto. Muy gratificante. Y me alegro haber podido contribuir, aunque sea un poquitito, con este esfuerzo. Los invito a sumarse. Les invito a que se unan a nosotros. Cualquier persona que quiera sumarse es bienvenida.